Estamos aquí en cabina con nuestro invitado, es Carlos Zapata, quien es director de Relaciones Interinstitucionales del Gabinete de Política Social. Bienvenido, Carlos, a este su espacio Sexo Sentido. Muchísimas gracias, buenas tardes. De verdad, Gineuris, Joyce Melenciano y mi querida amiga Abril de tanto tiempo. De verdad, complacido por la invitación y estamos aquí prestos para que conversemos de todo lo que tiene que ver con la política social en la República Dominicana, con Carlos Zapata, que estamos haciendo. ¿Cuáles son los trabajos que usted está haciendo? Y un chin de municipalidad porque Carlos, además de ser político del Partido Revolucionario Moderno, también es comerciante, tiene una serie de negocios. Es el municipio de Santo Domingo Oeste, la segunda alcaldía de la República Dominicana y yo sé que por muchísimas razones, mucha gente quiere saber cómo está el municipio. Pero empecemos por el Gabinete Social. ¿Qué están haciendo ustedes en el Gabinete Social? Porque el Gabinete Social hay que admitir que ustedes le dejaron la vara un poquito alta. La gente espera muchas cosas del Gabinete Social a pesar de que no está tan estructurado de la misma manera que antes. ¿Qué se está haciendo desde el Gabinete Social? Bueno, Abril, se están haciendo programas muy importantes que están revolucionando lo que fue ese Gabinete Social, que era un Gabinete Social totalmente de coordinación de políticas públicas. Tenemos un coordinador que es un poco pragmático, o mejor dicho, no un poco, es pragmático y operativo. Creen las cosas tangibles y de verdad nos alineamos con esa visión. Y por ende dejó de ser un Gabinete de solamente coordinar políticas públicas a ser un Gabinete operativo. Que ejecuta. Que ejecuta, articula y de verdad cambió todo lo que era el Gabinete para bien. Porque ahora tenemos programas tangibles que estamos viendo que están impactando realmente a la clase más necesitada. Salimos del renglón de ser solamente coordinar, estamos operando. ¿Cuáles son esos programas específicos? Bueno, tenemos un programa que fue el punto de lanza del Gabinete. Fue una visión de nuestro gran líder, José Francisco Peña Gómez, que inició con un programa muy parecido, llamado ProGIL, hace muchos años. Y el coordinador Tony Peña lo que quiso fue modernizarlo, actualizarlo y traerlo a los nuevos tiempos con el programa Oportunidad 1424. Saben que en la República Dominicana somos el país líder en ninis. Yo quiero cambiar la consigna de somos. Explícale a la gente que quizás no entiende bien qué es un nini. Ah, bueno, un nini son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? ¿Qué pasó con el coordinador? Él actualizó ese programa que fue una visión de José Francisco Peña Gómez. Él lo trajo a la actualidad, lo modernizó totalmente y realmente está impactando a juventud de 14 a 24 años. Pero, atención, nosotros no nos limitamos hasta 24 años. Buscamos siempre un joven de 25. No es verdad que no lo... Podiendo el brazo del Estado llegar y abrazarlo, no se va a quedar fuera. Sino que están enfocados en esa clase que es tan vulnerable y esa edad que es tan vulnerable incluso en cada persona. Totalmente, ya que los estudios que tenemos, tenemos estudios en el cual nos dice que la gran mayoría es de 14 a 24 años. Por eso el foco. Tú sabes que de dónde está el foco está en tus resultados. ¿Cuántos puntos de 14 a 24 hay? Bueno, ahora mismo hemos abierto 23. La proyección para el año 2022 es abrir 100 centros de oportunidad 14 a 24. ¿De qué se trata específicamente? El programa se trata en... Tomamos los jóvenes, tenemos líderes comunitarios que son quienes nos los entregan prácticamente. Quiero hablarte en un lenguaje lleno, porque si me voy a lo técnico quizás no me puedan entender. Y es bueno para que nuestros cachividentes también te entiendan de manera... De acuerdo, de acuerdo. Entonces, tenemos interventores que son aquellas personas que trabajan con la comunidad. Un miembro de la comunidad. Un miembro de la comunidad que nos dice, ese joven es niño. Y nosotros los pasamos por el escrutinio técnico para saber si realmente califica para el programa. Nosotros acogemos a ese joven y ese joven estará provisto principalmente de estudios, comida. Estará provisto de un empleo cuando salga, de un... El que no quiere emplearse de un... Préstamo blando. Préstamo blando, préstamo semilla, le llaman a eso. En fin, es un... Para iniciar, por ejemplo, un pequeño negocio. Para iniciar un pequeño... Aquellos que no se quieren emplear. Aquellos que... Incluso estamos vinculando precisamente desde la Dirección de Relaciones Interinstitucionales con la Procuraduría, aquellos jóvenes que tienen esas fichas, para ver cómo buscamos la manera de que en el mercado laboral puedan acogerlos. Nosotros estamos articulando y buscando la manera de que sí puedan ser acogidos a jóvenes con fichas. Me parece, antes de que ustedes intervengan, que yo he preguntado, le he preguntado muy seguido, porque me parece muy interesante el programa. No lo conocía y qué bueno que de hecho vienes a este espacio a hablar sobre estos programas que puede ser que haya personas, ¿verdad?, que tampoco lo conozcan y quieran incluso incluirse. Y que no solo nosotros tratamos en este programa muchas veces los temas que son problemas sociales, sino que también estamos tratando temas como este, que son de tanto interés para la sociedad y que de hecho es una institución que está trabajando de manera eficiente en favor de lo que se supone que busca el Estado Dominicano. Tú sabes que yo estuve en una entrevista con Gloria Reyes de Súperate. Sí, nuestra querida amiga Gloria Reyes. Sí, le preguntaba algo que te voy a preguntar a ti también. Sí. ¿De qué manera se trabaja con este tipo de cosas sociales que tienen que ver con la población más vulnerable de nuestro país sin caer en el clientelismo, por ejemplo? Bueno, desde el Gabinete de Política Social, la primera orientación es usar una de las herramientas más eficientes que lo tienen países como Colombia, que ya son instituciones nuestras, que lo usamos como herramientas tecnológicas para poder focalizar la clase más vulnerable. Es el SIUVEN, el Sistema Único de Beneficiarios. Para una persona acceder a los beneficios de Súperate del Gabinete de Política Social, tiene que pasar por el escrutinio del SIUVEN. Eso es como si fuese esa, está en el decreto de incorporación y de creación del gabinete, cómo se van a incluir esas personas. Ahora bien, nosotros no violamos esas reglas. La pregunta entiendo que viene porque en su momento hubo muchas especulaciones, quizá no en esta administración. Exacto. Pero nosotros, esas reglas de oro, para usted acceder a los programas que nosotros ofrecemos, tiene que pasar por el escrutinio del SIUVEN. El SIUVEN de Cataluña. Y que es importante que ustedes hayan incluso... Que no tiene que ver con partidismo, ni que por tu voto. Total. Y que al menos, y que de hecho es continuidad de Estado, que es importante que ustedes han seguido los programas que ya estaban bien, lo han mejorado y han puesto incluso sus ideas, que ojalá todas las instituciones funcionaran de esa manera. Totalmente, los hemos reforzado y es lo contrario. Quizás hay cosas que no... Que bueno que estamos en estos medios para poder sacarlas y catapultarlas. El gabinete ha entregado miles de millones de pesos en medicamentos de primera categoría, de primera categoría para personas que no... Si no es por esa vía, no hubiesen podido tener. Pero no le cuesta un peso al Estado. Sobre todo, es articulación de nosotros, de relaciones con organismos internacionales, con fundaciones nacionales que nos han apoyado y nos dan los medicamentos. Quiero decirte que eso no le cuesta al Estado un solo centavo. Medicamentos de alto costo. Medicamentos de alto costo. Que me imagino que hay personas que no lo logran conseguir quizás por este Departamento de Salud Pública, porque quizás por algún requisito no se lo aprueban, porque llevan requisitos, entonces lo pueden buscar, lo han pagado ustedes. Qué buena la pregunta que me hiciste. Al nosotros tener una herramienta como el CIUVE, nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de poder impactar a esa gente directamente. Nosotros hemos... Han dado todas las provincias, municipios y distritos del país. Ok. Todos, ya que tenemos focalizado cuáles son esas personas que realmente lo necesitan. Y en apoyo con el Servicio Nacional de Salud también hemos logrado. Una segunda pregunta en ese mismo tenor. ¿De qué manera ustedes están trabajando en la reinserción social de los reclusos, por ejemplo? Esos reclusos jóvenes, ¿cómo ustedes le dan esa segunda oportunidad? Totalmente. Qué buena tu pregunta. Nosotros recientemente estamos trabajando en un acuerdo interinstitucional en el cual nosotros estamos acogiendo e incluso se han dado ya pasos firmes porque estamos acogiendo jóvenes, aquellos que tienen el nombre de que son provistos de libertad, que son menores de edad, que están previstos de libertad, y nosotros lo estamos acogiendo. Entonces, iniciamos con ello, con un acuerdo interinstitucional, con la Procuraduría para poder incensarlo a la vida laboral. Gabinete tiene otros proyectos y que es un proyecto emblema del presidente Luis Abinader que tiene que ver con vivienda y también el de donación de... No es donación, son como unos bonos de construcción. En un momento que los materiales de construcción están allá arriba por todos los temas que sabemos, con los fletes y con lo que está sucediendo, en China, en India, etcétera. ¿Cómo funciona el plan de viviendas del gobierno dominicano y el tema de los bonos de construcción que ustedes acaban... De hecho, lo publicó hoy en sus redes sociales. Precisamente, es un nuevo método, Abril, se está haciendo un piloto, se inició con Barahona, con una inversión de 32 millones de pesos para restaurar casas de personas de bajos recursos. Ok. Bueno, y te digo, vuelvo con la herramienta, nosotros podemos focalizar dónde están esas personas vulnerables, se pasan por el escrutinio y están siendo forjadas. Ya nosotros como gabinete, se hizo un expertise, se buscaron personas donde se le entregaron bonos para que compren en ferreterías... Locales. O sea, locales de Barahona. Trabajan en dos vías, para el comercio y para la persona que va a recibir... Totalmente, Abril. El comercio se dinamiza, se dinamiza la vida laboral en la provincia, porque son jornaleros de la provincia que están haciendo ese tipo de trabajo en supervisión con ingenieros y la parte técnica del Gabinete de Política Social. Abril, no quiero irme sin hablarte de un bello programa que se está coordinando desde la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Fue una visión del coordinador en el cual estamos trabajando con las pasantías a nivel nacional cubiertas por el Gabinete, donde estamos focalizados a esas universidades que tienen jóvenes de escasos recursos. Tú sabes que la mayor problemática de cuando tú sales de las universidades es tu primer empleo. Hubo un programa que se llamó El Primer Empleo. Y hay una ley que está cruzando, creo. Totalmente, ese programa, nosotros no... Hay gente que cuando le explico se ha confundido, no. Nosotros vamos a modernizar en lo que es una pasantía y cuando tú llegues a la vida laboral ya tú tienes experiencia. Porque el gran problema es que te exigen, dame tanto tiempo de experiencia. ¿Cómo si salí de la universidad? Tú vas a tener X o Y cantidad de tiempo de experiencia. No hay una manera que tú tengas que... Antes de que te vaya, ya habló el funcionario. Entonces yo quiero que me hable el político. ¿En qué está Santo Domingo Oeste? Porque ustedes... Yo lo que digo es que Santo Domingo Oeste es la cenicienta de este país. Porque ha tenido, desde su surgimiento en el 2002, ha tenido varios alcaldes y el único, aunque a muchos no les guste porque fue el PLD, como que ha dado un ching de pie con bola, ha sido Juancito de los Santos. En este caso ustedes también tienen un alcalde que viene es una herencia del PLD, pero que aparentemente no ha dado pie con bola porque si no el gobierno no hubiese tenido que intervenir. Yo creo que eso nunca había sucedido aquí. Que el gobierno tuviera que decir lo que tú no estás cumpliendo, pero yo no me pongo del lujo de que la capital, porque ustedes forman parte de la capital, esté en una situación de emergencia sanitaria. ¿Cómo está Santo Domingo Oeste? ¿Qué se dice en el PRM que va a suceder allí? Bueno, Santo Domingo Oeste de abril tengo para decirte que es un municipio de verdad especial en el cual nosotros, apoyando a una fundación, tenemos una nueva visión, una nueva óptica, ya que lo que entiendo que ha faltado es identidad de nosotros como Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste necesita un municipio que le duela a su municipio, pero sobre todo quienes orienten a esos municipios para que sientan compromiso por su municipio. ¿Qué ha pasado? Para mí, en un momento dado, para Manuel está, el síndico actual está lleno de buenas intenciones, totalmente para mí está lleno de buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno del camino al infierno. Pero de eso no se, con buenas intenciones no se hace nada. De ahí vamos a la ejecución. De ahí vamos a la ejecución. ¿Cuál es nuestra postura? Crear ese sentido de pertenencia del municipio. Nosotros creemos que... ¿Va a aspirar usted a la alcaldía de Santo Domingo Oeste? No, no, todavía no sería una opción. No sería una opción todavía. Yo entiendo que hay que ver cómo Manuel va a... Y hay que ver más. Y me disculpe porque estaba tranquila, pero hay que ver más. Yo lo único que siento bien de que Manuel sea alcalde por el PRM es que él se fue del PLD. Lo mejor que veo es que para no cargar con ese muerto. Porque él que dio, 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 dio tanto. Entonces después que viene y es alcalde, mire lo que viene y hace. De verdad que es la peor gestión municipal que hay en el país. De una provincia tan importante. De un municipio tan importante. No quiero... Polemizar. Polemizar con el compañero. ¿Tú dijiste la peor gestión? Claro. Ah, pues se te olvidó el cañero. No, no, señores. No, 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 señores. No, también, porque lo que tú quieres decir es... Lo que tú quieres decir es que tú borraste los cuatro años anteriores. Yo quiero ir. Nadie es como Manuel. Nadie es como Manuel. Es una falta de respeto. Nadie es como Manuel. Lo que damos aquí, pero él se va. Yo quiero saber. Es una falta de respeto. Nosotros como... Disculpanos, Carlos. Eso no va a volver a pasar. No, no, no pasa nada. Eso no va a volver a pasar. Yo de verdad no creo que hay peores ni mejores. Hay visiones diferentes totalmente. Creo que hay una visión diferente. Nosotros creemos en el nuevo liderazgo. Nosotros creemos que sin la ciudadanía no existe manera de hacer buena gestión municipal. Podemos estar embuidos de buenas intenciones. Yo entiendo que no basta. Ahora, si la municipalidad no te acompaña, no se alinea en tu visión, no hay una manera que se pueda hacer una buena gestión. Tú puedes tener los recursos, puedes tener todo y no tendrás una municipalidad. Mira, para hablarte de eso te puedo hablar. Te puedo comentar algo. Si hay algo, una frase que yo recuerdo de... Para mí, mi líder, uno de los más grandes líderes de masa de José Francisco Peña Gómez, que él logró identificar lo que era la ciudad de Santo Domingo. Él se compenetró tanto con la municipalidad, que no solamente por ser un gran líder, sino que él creó el sentido de pertenencia de que en Santo Domingo... Yo vivo de acá, le digo, no, yo vivo de... Yo, mucha gente... Santo Domingo, este, Santo Domingo... ¿Porque era Santo Domingo? Porque era Santo Domingo. Él creó ese sentido de pertenencia y que era una marca y que creó que en los municipios que cuidaran esta... Pero Manuel no conoció eso, Carlos, porque Manuel en ese momento estaba en el PLD y lo que bien tú señalas, que José Francisco Peña Gómez conocía y sabía a cabalidad. Manuel no lo conoció. Y de hecho, Carlos... El nuevo liderazgo sí lo conoce. Claro, pero Manuel no... El nuevo liderazgo de Santo Domingo, este, que va a estar en las calles... El que va... Construyendo ciudadanía, alineando a la población en una misma visión. De verdad, en Santo Domingo, este, hay jóvenes que sí queremos... Jóvenes como tú. Y que él es muy diplomático, señores. Carlos ha sido muy diplomático y yo lo felicito porque aunque somos de partidos diferentes, me encanta tu participación, me encanta tu diplomacia y de la forma incluso como abordar los temas, porque él no le va a echar más leña al fuego. Que llegaba a su compañero de partidos, señores. Ha sido diplomático y ojalá Santo Domingo, este, independiente de cualquier preferencia política, pueda tener un alcalde incluso con la preparación y la calidad de Carlos, señores.